Música Así vamos a iniciar para que todo el mundo inicie la fiesta El cambio ha llegado Vamos a iniciar a bailar buenas noches Y ven que este sabor De Rogelio Vibar Para el chico con vianvera El chico con vianvera Coñendo un chorrito banquatero Lo ha lanzado el 16 del fille de su мясa De Rogelio Vibar Vamos los exjenados del sabor Vien que para el chico con vian discos De mi vida Deら con el chico con vian ver Vien que para el chico en vianוף De mi vida Vien que para tu pieza Tu hermosa vianipa, su SHEA rechazo Somos느� saltitos Mm tu rhymes ligeño huesca Chorita Venerte cerca de mí, que amarte comprensí Mis ojos son para quererte Un eternito en la clica de rey a jóvenes Ayer os saca el Skyford de USA Chicas quiere el sonido físico Santa Catarina la que es la vida Eternidad El alpito de mi vida Paracleta de rey a jóvenes Y ven Ay amor San Garbo y Duque y Jardo Corazón El alpito de mi vida Chicas quiere el nariz y moni La cinta panza pal La cinta peri y sopí Y todas las zonas son leíto a Luque y Faraones Venerte cerca de mí Esta noche Que amarte comprensí Música de reyes, buque en la temple, se lechó en AKTP Mis ojos son para quererte Querererte Que ambracones Siempre iluminado Ropula Anderno Chalo Barrero de Santa Catarina Un par Fanático de Mano Un par Adorarte Un eterno Y el más pirujo de la zona sur, el Gotobodo Y se me está enseñando Mi vida Te quiero tanto La cinta de mi vida Cuatro de mi patita, dice Dándole con su lacla Paranchana monstruo Un saludo ¡Vamos a ver! Mi compadre aquí, a Catlán de Osorio, gracias por acompañarnos. El alfito de mi vida, requiero un saco, el alfito de mi vida, hay amor, el alfito de mi vida. El alfito de mi vida, requiero un saco, el alfito de mi vida, requiero un saco, el alfito de mi vida. El alfito de mi vida, requiero un saco, el alfito de mi vida, requiero un saco, el alfito de mi vida. El alfito de mi vida, requiero un saco, el alfito de mi vida, requiero un saco, el alfito de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!